El prolongado conflicto político entre el Estado de Palestina e Israel ha venido provocando una gran crisis provocada por la ocupación y la legislación israelita que invade claramente la normativa internacional de protección humanitaria en los territorios ocupados por Israel y un impacto devastador en el bienestar, la seguridad y el futuro de los niños y niñas. El artículo 37 de la Convención es contundente al dictaminar que ningún niño se ha sometido a torturas ni a tratos degradantes. Según la ONG Palestina de Amer, con fecha de julio de 2017, están encarcelados en prisiones y centros de seguridad 300 niños y niñas palestinas menores de 18 años en prisiones y otras instalaciones de seguridad israelí. Cada año Israel encarcela 700 niños y niñas. Desde 2000, 12.000 han sido arrestados. Algunas incluso son detenidos durante meses, ampliables a años, por razones de seguridad y, entre comillas, razones de seguridad, sin cargos ni juicio. Es el caso ahora de Naur Kayek Fasik Issa, de 16 años. Amnistía Internacional, Human Rights Watch y ONGs palestinas e israelíes exigen que Israel acabe con este tipo de detenciones que van contra la legalidad internacional y violan los derechos de las personas detenidas. Los niños y niñas sufren malos tratos, violencia psicológica y torturas. Algunos son arrestados en sus casas e interrogados durante horas o días. Son tratados como personas adultas y juzgados por una corte militar. Esto es fundamental. La población palestina, el propio territorio, es juzgada por la jurisdicción militar israelita. Único caso en el mundo con derechos diferentes en función de la zona en la que vives y con derechos diferentes de los niños israelíes y de los niños palestinos. Dos legislaciones en un claro ejemplo de discriminación por origen. Un claro ejemplo de apartheid. Lo dice el informe de prácticas israelitas contra el pueblo palestino y la cuestión de apartheid, presentado por la Comisión Económica y Social del Asia Occidental de las Naciones Unidas el pasado 15 de marzo. Según UNICEF, el maltrato de niños y niñas palestinas en el sistema militar de detenciones israelí aparenta ser extendido, sistematizado e institucionalizado. No solo son las detenciones. Las niñas y niños palestinos sufren, como todo el Estado de Palestina, la ocupación, con muertes por borbandeos, acciones del ejército en controles y manifestaciones y ataques de los colones, dificultades de acceso al agua, hogares y escuelas destrozados en Gaza, demoliciones y expulsión de sus hogares en Cisjordania. Nuestro Gobierno y la comunidad internacional es responsable de hacer cumplir la normativa internacional y las resoluciones de organismos internacionales en Israel y en el Estado de Palestina. Solo con el respeto absoluto a las resoluciones y legislación internacional sobre el cumplimiento de los derechos humanos podrá acabarse con una situación de apartheid en el Estado de Palestina. El caso de Ajeta Mimi, al ser tan flagrante y una figura conocida de una familia de activistas muy conocidos, ha destapado una auténtica persecución de Israel contra los niños y niñas palestinas. Pero este caso no es excepcional. Es un ataque que aumenta año tras año y en los últimos tiempos más. Abdul Khalid Burnat, hijo de Iyad Burnat de Billing, es otro niño en la cárcel. El caso de su familiar Mohamed Tamimi, disparado con una bala recubierta de goma que se le incrustó en el cráneo poco antes de la bofetada de Ajeta tampoco. Muchos niños y niñas son heridos y mueren a manos del ejército israelí. Como tampoco lo es que el colono Yifat Al-Kabi, que abofotea a un soldado israelí, fuera juzgado por sistema civil y no pasara ni una noche en la cárcel. Ajeta afronta cargos que le pueden pasar siete años en prisión. Este sistema diferenciado se llama apartheid. La población reclusa de niños y niñas palestinas dobla su cantidad desde hace tres años. En diciembre de 2014 había 156 menores, en diciembre de 2015 470. Solo en el mes de diciembre, siguiendo el anuncio de Trump de mover su embajada a Jerusalén, las fuerzas israelíes detuvieron a cerca de 400 niños y niñas palestinas, según Adamer. Actualmente hay cerca de 350 niños y niñas con periodos de reclusión significativos. Entre ellos hay unos 60 de edades comprendidas entre 12 y 15 años de edad. Hay casos flagrantes. 15 niños menores de 18 años murieron en 2017 a manos de las fuerzas israelíes, según Defense for the Children Palestine. El pasado 9 de febrero de 2018, hace unos días, el famoso articulista antiocupación y pro derechos humanos israelí Gideon Levi relató que el niño Laid Abu Naim, de la aldea de Almuyabic, cerca de Ramala, fue perseguido por tirar piedras a una especie de safari de jips del ejército israelí y terminó cuando desde un jip dispararon a Laid, que murió. Según Levi, disparó una bala y mató al adolescente del mismo modo que se caza y se embolsa a un animal en un safari. Un niño de 16 años que soñaba con convertirse en portero de fútbol lanzó piedras a un jip y sufrió el castigo de su ejecución. La bala de acero dio en el punto exacto al que apuntaba la frente del niño sobre su ojo izquierdo y tuvo el resultado previsto. Laid cayó al suelo y murió poco después. Señora Elizo, tendría que ir acabando. Según un informe de febrero de 2013 de UNICEF, el maltrato de niños y niñas palestinas en el sistema militar de detenciones israelí aparenta ser extendido, sistematizado e institucionalizado. UNICEF constata que en ningún otro país existe tipo de tribunales para niños y niñas que no proveen de las garantías necesarias para hacer cumplir los derechos de la infancia.